cómo diseñar anuncios que vendan de verdad anuncios ganadores según la empresa meta y te voy a dejar un par de trucos para que puedas vender mucho más en instagram y en facebook justo en este momento así que lo primero que vamos a hacer va a estar aquí en nuestro navegador y vamos a entrar a camba.com y en camba.com donde tú puedes entrar gratuitamente de verdad te registras con tu correo electrónico gratis absolutamente gratis vas a poder diseñar con plantillas listas o sea no necesitas saber nada de edición de photoshop nada absolutamente nada y mira aquí te tengo un par de trucos vas a escribir en el buscador facebook ads o instagram ads o meta ads cierto esto se irá actualizando en el tiempo entonces vamos a encontrar un montón de anuncios en videos anuncios verticales para reels anuncios para stories y para el feed para que tú puedas vender mucho más de verdad y aquí te voy a mostrar un par de trucos que tengo aquí anotados uno por uno y te voy a mostrar cómo la empresa meta o sea quien es dueño de instagram facebook whatsapp quien creó esta plataforma para hacer publicidad hace sus anuncios este anuncio que estás viendo es una guía que meta te invita a descargar a través de instagram facebook aparecen distintos medios y es así como ellos crean su anuncio te das cuenta meta no tiene un rostro principal verdad puede ser max zuckenberg pero no lo utilizan y vemos una persona cualquiera verdad atrás utilizan un poco de unos celulares indican alguna bolsita comercial vemos otro anuncio acá que es otro tipo de formato anuncio que también está apareciendo en instagram y en facebook son imágenes y lo que vamos a aprender de estos anuncios de meta es que mira cómo trabajan ellos esta es una imagen completa te da una información trabaja con profesionales del marketing luego te dice en la segunda imagen más información obtén ayuda personalizada luego te contextualiza en la misma imagen y te dice para impulsar el crecimiento de tu empresa y junto a esto te muestra y quiero que tomes atención acá te muestra la empresa la persona te está mostrando que la persona está tomando una fotografía esa es su empresa es fotógrafa y finalmente es como todo un recorrido verdad donde te llevan visualmente y contexto a la persona decirle y esto es lo que te ofrecemos esto es lo que tenemos para ti empieza tu recorrido aquí está vendiendo básicamente una asesoría si puede que sea gratis puede que sea pagada todavía no lo he visto pero es así como meta la empresa dueña de facebook instagram hace sus anuncios o sea ellos saben cómo se hace vamos al último que te quiero mostrar de ellos dice obtén la guía gratuita mira algo que hay que tener claro de ellos es que siempre ocupan bien el espacio de la imagen mira bien grande obtén la guía y gratuita vemos que gratuito y acá arriba igual dice el otro anuncio descarga gratuitamente o sea saben que lo gratis la palabra gratis en la mente el consumidor tiene una reacción muy buena entonces si tú tus anuncios de publicidad cuando los creas si ofreces un servicio por ejemplo tienes un servicio extra que si te contratan a ti tú se los das gratis puedes partir tu anuncio diciendo tendrás gratis x cosa no sé si te das cuenta o por la compra de 2x1 obtenga envío gratis o partes poniendo envío gratis por la compra de te das cuenta hay mucho que aprender de ello entonces para crear anuncios así más las estrategias que te voy a dar por eso te pido que no te vayas de este vídeo vamos a elegir uno de estos anuncios gratuitos si que están acá en canva entonces por dar un ejemplo este webinar que es como por decirte una charla online donde hablamos sobre cierto tema específico una masterclass todo esto se parece mucho y vamos a tener acá gratuitamente gratis gratis un anuncio para que tú le hagas doble clic y escribas lo que quieras absolutamente lo que quieras por ejemplo acá podrías escribir dice cómo crear contenido de valor que otra manera de cautivar la atención de tus usuarios podría generar que al leer este texto genere que te hablen que te escriban que te llamen que te compren más en tu tienda online que te escriban más mensajes que tengas más leads qué frase qué palabra para esto el primer punto que tengo yo es analiza la competencia y tu mercado y cómo tú puedes analizar tu mercado y tu competencia te vas a ir a google y vas a escribir biblioteca de anuncios una vez que encuentras la biblioteca de anuncios de facebook le das clic y al darle clic te va a aparecer tu país te va a pedir idioma y aquí vas a hacer lo que yo te voy a mostrar si ya hay muchos trucos que te quiero enseñar acá que de verdad van a hacer que tus anuncios de verdad mejor en que hagas anuncios que vendan probablemente por eso no vendes acá seleccionas tu país luego categoría de anuncio le das a todos los anuncios aquí vamos a escribir tu categoría tu nicho tu competencia si es una competencia muy pequeña y no hace publicidad no va a aparecer pero por ejemplo si tú vendes página web tú puedes escribir páginas web le damos enter y tienes que tener desactivado arriba el bloqueador de anuncios y te va a mostrar las web que hacen publicidad en tu país en este momento puedes usar filtros aquí arriba dice mano derecha filtros y puedes filtrar los idiomas para que no te aparezca anuncio en inglés si tú no ofreces algo en inglés te aparecen algunos anunciantes destacados que hacen anuncios de publicidad sobre página web en este caso y puedes ir filtrando los anuncios de esas personas la vamos a aplicar y ahora van a aparecer solo los anuncios en español entonces yo por ejemplo voy a poder entrar a los anuncios de cada persona y a veces te van a aparecer anuncios relacionados puede que no sea directamente una página web ropa una tienda online y sea algo relacionado pero tú comienzas a buscar que es el fin de esto por darte un ejemplo vamos a encontrar aquí dice javier sotomayor creamos tu página web total web totalmente integradas con tus redes sociales google para que más personas te encuentren y vendas más y tiene un video y se nota que este es un anuncio de probablemente tráfico o conversión que lo lleva a su sitio web al ver este anuncio tú puedes decir wow mira está utilizando video utiliza video otro video probablemente tiene estrategias de retargeting y ya empiezas a entender que tu competencia tiene un embudo trabaja con un embudo o sea trabaja directamente la página web luego podemos revisar otro y te das cuenta que muchos anuncios van directo a la página web y te das cuenta que el mercado verdad funciona en torno a captar leads o clientes potenciales o ventas dentro del sitio web y lo que tú podrías hacer quizás innovar esto qué tal si probamos anuncios de whatsapp la persona tiene miedo de poner su tarjeta en una página web a alguien que no conoce pero quizás tras una conversación puede generarse una venta entonces así tomas ideas de videos tomas ideas de títulos tomas ideas de fotografías y las aplicas en tu anuncio segunda estrategia utiliza rostros Mario cómo esto utiliza rostros mira los anuncios de meta meta utiliza no es el primer anuncio mismo ha aparecido en instagram ha aparecido en facebook rostros por qué porque una sonrisa una cara te capta la atención si tienes que tener cuidado con qué rostro usar ideal sea el tuyo se ofrece servicios se hace venta una foto de calidad en tu anuncio podemos ver acá en el post verdad de camba que si tú quieres utilizar la foto de esta persona lo que camba te dice mira todo es gratis pero si quieres usar mi fotografía y otras cosas tienes que pagar y puedes hacer una prueba de 14 días camba es súper bueno aquí arriba pruebas por 14 días y listo y vas a poder usar este anuncio ahora si quieres descargar todo esto gratis solamente tienes que eliminar esta foto y listo puedes descargar esto gratis ahora también puedes dejarlo tal cual y subir una foto tuya por dar un ejemplo yo aquí tengo algunas cosas subidas que pueden ser útiles por ejemplo siempre doy esta persona acá la agregas encima la montas y listo entonces una imagen de acuerdo obviamente a la imagen que tú quieres crear verdad que tenga contexto si ves todo esto está preparado aquí puedes decir regístrate ahora ingresa ahora envíanos un mensaje ahora más información abajo y aquí quizás no saturando tanto información sino lo justo y necesario que cautiva a los clientes a tu cliente y después los demás lo pones en el copy esto es lo que puedes hacer en canva y tienes muchos anuncios más para inspirarte si no tienes creatividad puedes utilizar miles y miles y miles de anuncios para tu negocio para tu emprendimiento e inspirarte en la biblioteca de anuncios de meta y seguir estas indicaciones que te acabo de dar de las imágenes los rostros acá vemos más rostros como meta sigue contextualizándote en la publicidad te muestra de trabajo y te muestra alguien trabajando con alguien te habla de obtener ayuda y te muestra alguien recibiendo ayuda te habla de trabajo y te muestra alguien creciendo trabajando te muestra alguien siendo asesorado esto es súper importante tomar estas recomendaciones que el mismo meta te está entregando ahora para complementar nuestro anuncio y mejorarlo tienes que saber algo muy clave algo que es súper clave prueba diferentes anuncios en una misma campaña algo que puedes hacer aquí en canva es que si esta imagen tú dices hiciste una campaña publicidad sobre un servicio solamente un producto y tú ves que esa imagen te funcionó bien recibiste muchas ventas muchos mensajes muchas conversiones lo que tú querías tu objetivo y tú dices wow me funcionó muy bien entonces tú lo que tú tienes que hacer es hacer ojalá una imagen parecida a esa y acá en canva y esta herramienta que dice duplicar y tu imagen se va a duplicar automáticamente y puedes probar diferentes cosas por ejemplo tomas este elemento este elemento de acá lo mueves para el lado tomas este otro elemento lo mueves para acá y empiezas a cambiar la forma del anuncio por qué funcionó este anuncio que puede ser y empiezas a mover otra vez y empiezas a traer la información para acá empiezas a añadir creatividad todo en con tal de ver si esto puede volver a tener éxito ya ahora tenemos dos anuncios distintos quizás el de arriba está mejor yo te estoy dando solo un ejemplo tenemos dos anuncios distintos el fin de esto es decirte nunca hagas una campaña campaña de publicidad que este es un gran error una campaña de publicidad que tenga un solo anuncio sigue este orden una campaña de publicidad un conjunto de anuncios para partir un conjunto de anuncios y este conjunto de anuncios pon tres cuatro anuncios tú me dices mario por qué porque el mismo meta nos enseña que puedes tener tres dos cuatro veces más probabilidades de que te funcionen mejor tus anuncios porque meta va a tener ahora cuatro imágenes y no te va a cobrar más porque están dentro de un conjunto de anuncios va a tener cuatro imágenes para ver cuál tu público va a reaccionar mejor quizás tú estás vendiendo una parcela estás vendiendo una asesoría pero tu primera imagen no funciona tan bien y tu otra imagen está funcionando mejor y meta lo sabe así que estos consejos te quiero dar pruébalos utiliza canva utiliza biblioteca de anuncios de facebook sigue las recomendaciones de meta para poder potenciar tu negocio y habiendo dicho eso me despido mi nombre es mario y nos vemos en el próximo video suscríbete y déjame tus comentarios sobre qué opinaste de